¿Cuánto más cerca, mejor sale? ¿Y eso lo grabo en la aspiración? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Simón Díaz de la casa al Chechu. ¿Qué es eso? Para el Chechu, Chechu. ¿Qué es lo que se llama? ¡Chechu, Chechu! ¡Hap! ¡Un parraño, pocas años! ¡Es un gusano, Peque! ¡Es un gusano! ¡Esta camisita! ¡Chechu! ¡Eso es regalo, un gusano! ¡Vamos, vamos, vamos! Simón dice que hay que correr hasta Chechu. ¡Pues, vamos! ¡El siguiente paso será la marcha de la Seta! ¡Vale! ¡Imagin! ¡Pues, entiende! ¡Vale, entiende! ¡Tan! ¡Un pulsante! ¡Vale, por ahora el cincentículo! ¡Puedo hacer el cincentículo! ¡Puedo hacer el cincentículo! ¡Un, dos, tres! 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 Uno, dos, tres. Uno, dos y tres, ¿vale? Los uno son tigre, los dos son gana y los tres son gana. Los dos son gana. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se pone la mano? ¿Cómo se pone la mano? Muy bien. ¿Cómo se pone la mano? ¿Antonio, cómo se pone el tigre? No, la tiras. ¿Claro? Los tiras. La gana, la gana se tiene dos gusamas y como tiene todo un gusame, es hermoso, ¿sabes? Así que uno tiene dos ganas y tres gusamas. Se convierte en lo que eres. A ver, cuando pillo un gire, voy a dejar a la compañera que tienes que iris, y yo no para hacer un salto con la compañera. ¡Veo a un papilla, eh! ¡Veo a un papilla y! ¡Veo a un papilla y! ¡Veo a un papilla y! Number three! Number three! Mira qué pasa sobre el...? Uno, 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 uno. Bueno, vamos a ver cómo hubo que hubo venido todo en el otro lado. ¿Habar? ¿Y? Eh, siguiente juego se llama animación. ¿Va? Podemos coger las pelotas. y consiste en cajar el mayor número de pelotas la mitad de trabajo de comportar así que la mitad de cada lado la mitad de los grupos y ahora tampoco